¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video en mi canal de Chocho TV Y hoy venimos a un parque acuático Que tiene juegos, hotel, puedes comer y puedes hacer todas las cosas que quieras Este club de playa llamado Paradise en Cozumel Es uno de los mejores clubs de playa Donde tendrás horas y horas de diversión El club incluido te da acceso a una de las mejores playas de México Podrás descubrir y relajarte en cada rincón de este paraíso terrenal Camina por los hermosos jardines y diviértete en alberca climatizada más grande de Cozumel Además podrás adquirir el Fun Pass El Fun Pass te dará acceso total e alimentado al parque acuático flotante, kayak y equipo de snorkel Es un espacio espectacular Paradise, sin lugar a dudas, es uno de los favoritos de los visitantes Y yo te lo recomiendo Y amiguitos, acuérdense de llevar el cubrebocas Así que vamos Amiguitos, nos tienen que poner los braceletes y vamos a los parques acuáticos o a cualquier lugar de aquí Y para comer y beber bebidas y así Todo lo que quieras Amiguitos, esta piña colada está riquísima Amiguitos, esta piña colada está riquísima Amiguitos, 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 amiguitos Están muriando de los ojos ¡Oh, amiguitos! ¡Oh, amiguitos! ¡Oh, amiguitos! Amiguitos, acercó al otro y ese tiene como un peinado Creo que le caigo mal ¡Adiós! 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 Miren amiguitos, los jugos que se veían en la imagen Se veían más chido el agua en la imagen ¡Ya! ¡Ya! Así que es divertido Hay que quitarme, ya no me quito la champú porque se enlanda ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Amiguitos, creo que pensaron en mí porque, miren, hay una juguita O sea, ¿para qué? ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡No voy a ir! ¡Rápido! ¡Adiós, no me voy! ¡Ay, ay, ay, ay! Hay que irnos más para allá porque desde ahí tienes que... Es como... Todo esto me parece como una alberta con obstáculos Vamos a atracarnos y unirnos a todos Pero vamos a hacer por turnos Vamos a ir así ¿Ok, amiguitos? ¡Ay, sentí algo! Vámonos, rápido Amiguitos, ya llegamos al primer obstáculo que vamos a pasar Bueno, la siguiente misión es subir Porque no sé cómo subir Una, dos, tres ¡Ay, ya me iban! Amiguitos, ya vamos a pasar al siguiente obstáculo Una, dos No vamos a grabar porque está muy complicado grabar Pero vamos a subirnos ahora desde ahí ¡Es un trampolín, amigos! ¡Venganle! ¡Venganle, amiguitos! ¡Ay, me pego, amiguitos! ¡Miren, es un trampolín! No, que tiene agua Es que ha aplicado subirnos aquí con amiguitos porque... Tiene agua, mucha agua Amiguitos, está muy cansado Pero miren Podemos escalar por ahí ¡Ay, vamos a ir a este de allá, amiguitos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, vamos! Amiguitos, desde aquí tenemos una vista para ver todo Todo, todo, todo Ahora sí Amiguitos No, espérate No, espérate ¡Ya, chate! ¡Hija, no se siente nada! Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad ¡Enciso de fígabets! ¡Cati! Sí Amiguitos, ahí va mi mamá Y atrás de mi papá ¡Enciso de fígabets! Amiguitos, la experiencia fue muy, pero muy divertida El juego que me gustó más fue el grandotote, la resbalilla Resbaladilla Perdón Grandotote Porque, o sea, yo tenía miedo y yo estaba ¡Ay, no! No me quiero, eh... Pues, aventar Me daba mucho miedo No soy miedosa, pero me da miedo Que me raspe y que me duele y ya no puedo caminar Pero fue muy divertido y además Y además muy cansado Así que ahora vamos a ir a la piscina Y seguirnos pidiendo otras bebidas Por ejemplo ¡Ay, ya la tiene! Este es un conga sin alcohol ¡Mi pierna! Lo voy a probar Porque es la primera vez que lo voy a probar La acaba de pedir Está muy fría Está buena A mí me gusta morder los hielos, amiguitos Miren Ahí le van a ir a agarrar otro hielito ¿Ya vieron? Así que nos vemos a la piscina Bye Amiguitos, ahí coman Aquí puedes descansar, relajarte Ya me voy a ir para la piscina Miren, amiguitos Ya me estoy Bien, en cuanto me traigo Bueno, vamos a la piscina ¿No es que se nos va, amiguitos? Se va a ir hasta allá Ahí está Ahora sí, vamos a nadar Amiguitos, aquí hay guacamaya Miren Ahí está Vienen caminando Este merengue es de aquí Se llama roco Y el de allá son Ay, este para acá Miren como esponja su espuma Les da pena ser famoso Está bien bonito ¿Tío baila? El baile Vamos, amiguita ¡Suscríbete! Vamos para la playa Para curarte el alma Cierra la pantalla ¿Ya vieron ese tipo de ave? Eh, roco Ay, perdón Roca era el más grande Pero como vieron, la protegida Miren, me dieron la parte No sé por qué no me lo pudieron dar encima Bueno, que no sabían cuánto iban a querer Y nos vamos a comer y regresamos Bye Amiguitos, este es el final del video Espero que les haya gustado este video Y acuérdense suscribirse Dejarle a like Y dejar un comentario Bueno, adiós amiguitos Bye Los amo Bye Ay, por esto Estas fueron una de mis mejores fracaciones de la vida Vamos al aeropuerto Allá nos vemos Bye Amiguitos Tragica Tragica Miren Amiguitos Quiero que ya no filmes demasiado Para Sali Nuestro abuelo ya va a salir No tengo arreglo Salen a las 8 y son 6 y media Y en lo que llegamos Documentamos Ay, mira A mi papá le está picando algo Le estaba chupando la sangre Ahí ten tu sangre Vamos a ir a preguntar Para ver Ay, pobrecito Bueno Sigamos Hermoso Y sigamos Amiguitos No tenemos que quitar los zapatos Pero mientras los zapatos se quedan Y nada más está relleno El otro está ahí detenido Miren Ay, es que Está rico de la vuelta Amiguitos Si me dejaron pasarme un chifre Pensé que no Porque me las fueron Así Guam, guam, guam Bueno A ver si llegamos a tiempo Bye Amiguitos Yo voy a entrar al avión Miren Wow Amiguitos Amiguitos En verdad disfruté muchísimo Este viaje No olvides seguirnos En nuestras redes sociales Y suscríbanse Nos vemos en el siguiente video Bye bye Los amo Bye bye Like Pink Another story that's sad and true I can feel the pain in you You had to be the one I can feel the pain in you I can feel the pain in you Gracias.